Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenga la gentileza de sentarse. Qué bendición compartir este tiempo y este espacio, mis hermanos. En esta enseñanza vamos a hablar del poder de la gracia de Dios para sanarnos. Yo estaba preparando esta predicación y una imagen venía constantemente a mi mente. Y es la imagen de una mudanza o trasteo que llamamos en otros países. Porque cuando se unen dos vidas, cada uno trae una mudanza. Cada uno trae una cantidad de cajas y no todas se ven lo que tiene adentro. No en todas se ve lo que tienen adentro. ¿Qué traías tú en tus cajas? Muchas cosas se descubren solo con el paso del tiempo. Con el paso del tiempo se descubre que tal vez esa persona que parecía muy segura es sin embargo una persona que tiene muchos miedos. O tal vez es una persona que tiene mucho dolor. O tal vez es una persona que tiene un vacío muy grande porque no le dieron ese amor que necesitaba. Y es muy importante darnos cuenta que cuanto más pesado sea ese trasteo, esa mudanza. Cuanto más pesada sean esas cajas que traemos, más difícil se vuelve la vida de familia, más difícil se vuelve la vida de pareja. Porque finalmente tú cargas con esas cajas. Yo les quiero recordar aquí una experiencia que me contaba un sacerdote allá en mi país. Este buen sacerdote estaba trabajando en eso que se llama en mi país procesos de desmovilización. Es decir, personas que han estado por ejemplo en la guerrilla o han estado en los paramilitares. Es decir, metidos en terreno de conflicto y que quieren dejar esa vida y quieren reintegrarse a la sociedad. Y este buen sacerdote trabajaba en eso. Y nos contaba un grupo de otros sacerdotes. Estábamos en un retiro espiritual. Y él nos contaba una experiencia que me pareció impresionante. ¿Sabes lo que nos contaba? Nos decía que llegó uno de estos muchachos y iba cargando un morral. Un back pack, uno de estos, ¿no? Un morral. Una mochila. Una mochila, pero de esas que van de ambos lados, ¿no? Que se agarran de ambos lados. Entonces llevaba su paquete, llevaba su mochila o morral, bueno, como lo llamemos en cada parte. Y contaba este padre que este muchacho, pues normal, llegó con eso. Ahí traería algunas muditas de ropa. ¿Qué cosas llevaría? Un muchacho joven, pero con muchas cosas que ya había vivido. Muchas, muchas cosas. Incluyendo matar gente y ver matar gente y torturar. Una cosa espantosa. Y este muchacho, ya verá para dónde va esta historia. Este muchacho estaba con su morral, yo lo voy a llamar aquí morral. Estaba con su morral todo el tiempo. Y cuando salían, porque estaban como en un lugar, como en una institución. Cuando salían, por ejemplo, al momento de descanso, él salía con su morral. Y si iban a jugar fútbol, él jugaba fútbol con su morral. No lo soltaba. Y finalmente, pues con mucha delicadeza y respeto, el padre le preguntó, ¿por qué nunca dejaba el morral? Y entonces él le dijo, mire padre, y abrió lo que llevaba ahí. No había nada especial. Lo que ya les dije, algo de ropa, cosas así. Y le dice, ¿y usted por qué no deja eso allá en el salón o en donde están durmiendo en el dormitorio? Y el muchacho se le queda mirando y le dice, es que yo no creo en nadie. Yo no creo en nadie. Y cargaba a todas horas su morral. Así duró varias, varias semanas. Y el padre decía, el día que ese muchacho dejó el morral en el dormitorio donde fuera y salió a jugar el fútbol, ya sin su carga, ese día entendí que había empezado un cambio en él. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el morral que vamos cargando? ¿Cuáles son esos morrales que vamos cargando? Esas cargas que llevamos de nuestro pasado. Esas cargas que hacen tan difícil a veces nuestra relación con las otras personas. Porque fíjate que este hombre, este muchacho quiero decir, llevaba ese morral físico, una cosa que él cargaba ahí en su espalda. Pero él cargaba eso en su espalda porque había algo que estaba cargando en su alma. Fíjate la respuesta dura, seca que le dio al padre. Yo no creo en nadie. Indudablemente había pasado por muchas situaciones violentas, por muchas heridas, por muchas traiciones. Y él no creía en nadie. Él cargaba eso. No sé si me explico. Físicamente estaba cargando el morral, pero en su alma llevaba otra carga. Y después de que ese padre, que lo recuerdo con mucho afecto por habernos compartido ese testimonio y por el trabajo que él hace, creo que lo sigue haciendo. Después de que ese padre me contó eso, sabes que a veces yo miro así, por ejemplo, en la calle o está uno en un autobús o en el avión. Ya saben que me toca viajar bastante. Y yo digo, ¿cuántos morrales llevará la gente? ¿Cuántas cosas siguen cargando? ¿Cuántas cosas se están llevando para todas partes? Y por supuesto que tú te podrás imaginar, es que a mí me cuesta, pero tú tienes más imaginación que yo. Imagínate lo que es jugar fútbol con un morral de esos. Es la cosa más incómoda y impráctica del mundo. Pero él no soltaba eso. Por supuesto, jugaba mal. Se cansaba pronto. Pero es que estaba cargando eso. Es difícil ser un buen papá cuando tienes un morral, cuando tienes un backpack de esos que está pesando en tus hombros. Es difícil ser una buena esposa si estás cargando algo, algo que realmente te agobia y que no te deja desempeñarte bien. Bien, el día que este muchacho se arriesgó y soltó su morral, se pudo verificar que era uno de los mejores jugadores de ese grupo. Era un gran jugador. Pero es que con ese peso no podía, no podía mostrarlo. ¿Quién puede jugar bien cargando un poco de ropa o lo que llevara él ahí? ¿Quién puede jugar bien así? Y yo te quiero decir que tú eres mejor hombre de lo que pareces. Y te voy a decir que tú eres mejor mujer de lo que pareces. Y tú eres mejor esposa de lo que tú crees. Y tú eres mejor mamá de lo que tú crees. Y tú eres mejor papá de lo que tú crees. Pero necesitamos que sueltes la carga. Y la palabra de Dios nos invita a soltar la carga. Nos dice, por ejemplo, el libro de Miqueas nos dice que Él envuelve nuestras culpas y las arroja al fondo del mar. Y también nos dice, en una de sus cartas, el apóstol San Pedro dice Descarguen en él todas sus preocupaciones. No le faltó sino decir, descarguen en él el moral. No le faltó sino la palabra moral. Descarguen en él. Deja de cargar eso que te está agobiando. Que no deja que se sepa quién eres tú y cómo eres tú. Descarga eso. Y si te falta todavía otro texto bíblico, no se nos olvide el de Cristo que dice Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué él dice? Yo os aliviaré. Yo os aliviaré. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. ¿Yo por qué sigo cargando lo que no me toca cargar? Y yo estoy convencido de que la gente es mucho mejor de lo que parece. Otro que trabajó con jóvenes y jóvenes muy conflictivos, fue este gran santo de nuestra iglesia católica, San Juan Bosco. San Juan Bosco desarrolló su apostolado, la mayor parte de su apostolado, en los orígenes de la comunidad que nosotros llamamos los salesianos, por voluntad del mismo Juan Bosco. Él desarrolló el comienzo de su apostolado en la ciudad de Turín, en Italia. ¿Qué estaba pasando en Turín a comienzos del siglo XIX? Pues que se estaba despertando todo ese movimiento económico, cultural, que conocemos como la revolución industrial. Entonces Turín, estamos hablando del norte de Italia, y muchos de ustedes tal vez pueden saber que el norte de Italia es donde está el puerto de la industria de ese país. El sur tiene un aspecto muy diferente y otras costumbres. Italia es un país muy, muy diverso. Pero el norte de Italia, como decir Milán, como decir Turín, pues evidentemente tenía un gran impacto la industrialización, la revolución industrial. Impresionante. Y entonces, ¿qué sucedió? Que como había muchas necesidades en muchos hogares, muchos jovencitos iban a las ciudades buscando un futuro mejor. Esa migración hacia las ciudades tuvo consecuencias, sin embargo, porque no había trabajo, no se creaba trabajo a tal velocidad para toda la gente que estaba llegando a la ciudad. Estos muchachos con hambre, con fuerza, la fuerza de la juventud y sin trabajo, muy pronto se convertían en pillos, se convertían en ladrones, se convertían en pandilleros. Creo que la palabra pandillero describe bien lo que estaba pasando ahí. Y mucha gente solo veía como solución penas más duras, cárceles más firmes, mayor policía en la calle, vamos a reprimir a esos vándalos que están llegando. Juan Bosco empezó una obra preciosa, que es el origen de toda la familia salesiana. Juan Bosco empezó una obra preciosa y esa obra consistió en acoger a estos muchachos en caminar junto a ellos, en darles una oportunidad diferente. Él empezó primero abriendo talleres y teniendo actividades durante el día y después incluso pues hizo como hogares, gigantescos hogares para esos jóvenes. Una obra pues digna de un santo. Y una frase de San Juan Bosco es que muchos de estos muchachos, muchos de ellos, decían San Juan Bosco, no son malos, no son malos, es que no saben que pueden ser buenos. Ese amor que tienen los santos. Y yo estoy seguro que si nosotros aplicáramos eso, tú mismo no sabes, tú misma no sabes toda la bondad que puede tener tu corazón, toda la belleza que puede tener tu corazón. Tú misma no la conoces. Sucede que nosotros nos revestimos de una cantidad de cosas y a veces creemos que nos estamos defendiendo de afuera, de los peligros de afuera. En realidad estamos luchando con enemigos que llevamos adentro. Estamos luchando con el moral que llevamos adentro. Fíjate por ejemplo el caso del chico ese desmovilizado allá en mi país. Fíjate el caso de ese muchacho. Él veía a todos como enemigos. Por eso no dejaba ni un solo minuto, no soltaba su moral. Porque todos eran enemigos. Y él sentía que estaba luchando afuera. Porque el mundo es horrible. El mundo es sucio. El mundo es traidor. El mundo es mi enemigo. No. El enemigo estaba adentro. ¿Y cuántas veces nosotros resultamos luchando y creemos que la lucha está afuera y realmente el problema está adentro? Hay una palabra impresionante de nuestro Señor Jesucristo. Cuando dice Cristo. No es lo que viene de fuera lo que hace impuro al hombre. Es lo que viene de dentro. Y luego nos hace una lista. Porque de dentro vienen las envidias, las mentiras, la lujuria, la infidelidad, las agresiones. Viene todo de dentro. O sea que el verdadero combate está adentro. Es verdad que tenemos que ser conscientes, como dije en otra predicación. Tenemos que ser conscientes del ambiente en el que vivimos. Y por eso decíamos, el ambiente en el que estamos. Y dimos cuatro características preocupantes que no definen todo el ambiente, pero muestran algunos de los rasgos más difíciles y que nos van entrando. Acuérdate que uno va respirando. Uno va respirando ese ambiente y se le va metiendo ese pensamiento. Hablábamos de materialismo, hablábamos de individualismo, hablábamos de la prisa y hablábamos del ruido. Es verdad que uno tiene que conocer esas cosas del ambiente. Pero finalmente lo que determina tu vida, y esta es una frase muy sabia que se le ha oído de distintas maneras a distintas personas. Lo que determina tu vida no es lo que te sucede a ti, es lo que tú haces con lo que te sucede a ti. Escribe eso que te conviene. Lo que determina tu vida no es lo que te sucede a ti, es lo que tú haces con lo que te sucede a ti. Es decir, es tu reacción. Es eso lo que cambia las cosas. Es eso lo que determina el verdadero curso de tu existencia. Y por eso encontramos personas que han crecido en ambientes muy difíciles y muy agresivos y con muchas deficiencias y sin embargo son unos espejos impresionantes de amor. La primera biografía de santo que yo leí cuando todavía yo era un niño fue la de San Martín de Porres y le tengo un afecto especial. Además, pues sucede que él pertenece también a mi comunidad, los dominicos. San Martín de Porres tenía todo para ser un resentido, todo. Seguramente sabes, si algo conoces de él, sabes que fue hijo ilegítimo, hijo por fuera del matrimonio. Además era bastante moreno, probablemente no era completamente negro, pero era bastante, bastante moreno. Y la ciudad de Lima en aquel tiempo tenía muy bien diferenciadas las clases sociales. Y lo insultaban a él, digamos sus compañeros, sus vecinos, lo insultaban a él. Se recuerda uno de esos insultos para que veas el dolor que unos niños le pueden causar a otros niños. Lo llamaban perro mulato, así lo trataban. Entonces, fíjate, ilegítimo, prácticamente sin papá, maltratado, humillado, excluido. Y sin embargo, mira qué flor de santidad ese hombre. Cómo lo llamaban ya cuando ese era religioso, que le costó trabajo que lo admitieran como religioso. Porque también había bastante discriminación en la iglesia. No querían recibirlo de religioso. Bueno, pero cuando por fin lo reciben y él se convierte en un religioso, en lo que hoy llamamos un hermano cooperador. ¿Cómo lo llamaba la gente? La gente lo llamaba Martín de la Caridad. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Que tú no eres, tú no eres un juguete de las circunstancias. Tú no eres el fruto automático, óyeme esa frase. Tú no eres el fruto automático, obligatorio, necesario de tu pasado. Entre un pasado de violencia y un futuro de caridad, Dios interviene. Y tu vida puede ser distinta. Y yo he conocido casos así. Un pariente mío vivió cuando era niño, vivió una circunstancia espantosa. ¿Cuál fue? Que el papá de él, que era un hombre obstinado, perco como él solo, se metió en unos negocios que no servían. Y todo el mundo le dijo, no se meta en eso, usted no es para eso, usted no sabe de eso, no se meta en eso. Eran unos negocios de crianza de animales. Usted nunca ha hecho eso, usted no sirve para eso, no se meta. Todo el mundo se lo dijo. Y dentro de la familia todos se lo dijeron, no se meta en eso. Y él, terco, 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 se metió. Se quebró horriblemente. Perdió el patrimonio de la familia. Muchos en la familia, incluyendo este personaje del que les estoy hablando, el hijo de él. Muchos dentro de esa familia tuvieron que pasar hambre, hambre física, hambre. Porque no había nada, porque es que quedaron en la ruina de la ruina. Uno podría decir, bueno, ese desastre marca para siempre una vida. Sí, marcó una vida. Pero yo conocí a ese hombre. Y ese hombre dijo, si ese error lo cometió mi papá, yo no voy a cometer ese error. Hay personas que reciben un auxilio, como una luz de Dios, como una claridad. Y son las personas que rompen cadenas. Hay hogares donde hay familias enteras, donde ha habido problemas que se van dando generación tras generación. Abuelo alcohólico, papá alcohólico, hijo alcohólico, nieto alcohólico. Hay familias donde se repiten historias de infidelidad. Donde nadie se casa con nadie. Y todos lejanos de Dios. ¿Sabes una cosa? Las cadenas se pueden romper. Amén. Las cadenas se pueden romper. A mí no me interesa aquí, yo no voy a entrar en una discusión que es si cadenas intergeneracionales o no intergeneracionales. Yo no estoy hablando aquí de maldiciones. Estoy hablando de los malos ejemplos que marcan a las personas y que se repiten generación tras generación. Esa cadena se puede romper. ¿Y sabes cuándo se puede romper? Hoy. ¿Y en dónde? Aquí. ¿Y con quién? Ven contigo. Amén. Tú puedes romper esa cadena. En el nombre de Jesús. Tú la puedes romper. Amén. Tú no tienes que repetir la historia de nadie. Porque es que la vida no es lo que a ti te sucedió. La vida es qué hiciste tú con lo que a ti te sucedió. Y por eso te digo una cosa. Si tú tienes la fuerza de Dios, que no te faltará si la invocas. Si tú tienes la fuerza de Dios, si tú tienes la gracia de Dios, esas cadenas se rompen. Y esas heridas se sanan. Y esas heridas se sanan. Y esas lecciones se aprenden. Y esa liberación llega. Y es impresionante lo que Dios puede hacer. ¿Por qué tenemos que seguir repitiendo historias? ¿Por qué tenemos que salir igual que como entramos? Dios, tú llegaste aquí, tal vez con una sensación de que esta es la última oportunidad que le voy a dar a este matrimonio. No te reprocho. No te reprocho. Tal vez llegaste aquí así. No te reprocho. Venías cansado. Estabas agotado. Se te acabaron los recursos. A todos nos pasa. No te reprocho que pienses así. Pero ¿y si este es el gran regalo de Dios para ti? ¿Este? Si esta es la noche en la que se puede romper esa cadena, ese miedo. En la que se puede llenar ese vacío. En la que puede llegar esa luz. ¿A qué distancia estás? ¿A qué distancia estás? De ser libre de ese miedo. Acuérdate lo que decíamos en alguna conversación. Que por ejemplo el tema de los celos es puro miedo. ¿A qué distancia estamos de que estés sano? Hay una historia que hace muchos años, no la cuento. Yo la contaba tiempos atrás. Caramba, ya tengo historias de hace 25 y 30 años de predicación. Gloria a Dios. Hay una historia muy bella. Muy bella, pero un poco trágica. Imagínate que un grupo de marineros iban en un barco de carga. Y el barco, algo pasó. No sé si fue una tormenta, no me pregunten qué fue. Pero el barco se fue llenando de agua y se hundió. Y se hundió y entonces pues estos marineros, 4 o 5 que quedaron, pues obviamente se huyeron del barco. Muchos murieron también, huyeron del barco. Se agarraron de lo que pudieron y lograron llegar a una isla. Una isla que no era muy grande, pero tampoco era muy pequeña. Bien, ya nos salvamos de ahogarnos. Ese es un buen comienzo. ¿Qué es lo primero que se necesita? Pues se necesita alimento y se necesita agua. Si no tienes agua fresca, el cuerpo no aguanta muchos días. Ellos entendieron inmediatamente que su principal problema en ese momento era conseguir agua. Entonces se dividieron por parejas de a 2 o de a 3. Se dividieron y dijeron, bueno, pues vamos a buscar donde hay agua. Y nos volvemos a encontrar aquí. Y todo el resto de ese día estuvieron buscando agua, a ver si había algún arroyo, si había algo. Y no encontraron nada. Ya primer día sin agua. Al otro día organizan otra búsqueda. Repito, la isla no era demasiado pequeña, tampoco era tan grande. Bueno, la historia es muy triste porque uno de ellos, por la terrible deshidratación, colapsó y se murió. Se murió deshidratado. Entonces quedaron cuatro, supongamos, quedaron cuatro y dijeron, bueno, no podemos dejar este cadáver echarlo así al mar. Tampoco podemos dejar que se pudra así. Aunque estemos exhaustos y sin comida y sin bebida, hay que tratar de enterrar a este hombre. Habían recorrido esa isla por todas partes y no habían encontrado agua. Entonces, donde este hombre colapsó, dijeron, pues enterrémoslo aquí, no arrastremos más el cadáver. Y bueno, abrieron un hoyo para enterrarlo. Y cuando abrieron el hoyo, encontraron agua. Este hombre había muerto a dos metros o tres metros de un pozo de agua fresca. Ahí se había muerto. Amigos, yo a veces me pongo a pensar en qué tan cerca está la solución. ¿Qué tan cerca está? A veces la solución está muy cerca. Y a veces tú dices, yo voy a abandonar este barco. Este matrimonio se murió. Se acabó, se acabó mi familia. Ya, se acabó. Game over. Se acabó. Enterrémoslo. Y probablemente estás a dos oraciones, a dos oraciones de encontrar el agua que te sana, el agua que te da vida, la resurrección de tu matrimonio, la resurrección de tu familia. Aquel pobre hombre, no fue su culpa, por supuesto, él hizo lo que pudo. Pero aquel pobre hombre murió a dos metros, dos metros o menos, del agua fresca. El agua que lo podía salvar. Pero como ya dijo una persona entre ustedes, él no lo sabía. Tú sí lo sabes. Tú sí sabes dónde está esa agua. Porque hay uno que se llama Jesús. Y Jesús dijo, el que tenga sed, que venga a mí y que beba. Tú sí sabes dónde está esa agua. Y estoy hablando del mismo Jesús que le dijo a la samaritana. Ahora, si conocieras quién es el que te pide de beber, le pedirías tú a él y él te daría agua fresca. Él te daría agua viva. Dijo más que fresca, dijo agua viva. Él te daría agua viva. Nosotros sí sabemos, aquel pobre hombre que murió en esa circunstancia tan triste, después de haber sobrevivido a un naufragio. Aquel pobre hombre no sabía dónde estaba el agua. Tú sí sabes dónde está. Tú sí sabes dónde está. Y hay una frase que les dije en otra predicación y que aquí la debo repetir. La inmensa mayoría de los matrimonios pueden salvarse. Pueden salvarse. Y en las conversaciones que hemos tenido, hemos escuchado testimonios de casos terribles y se han salvado. Pueden salvarse. ¿Y por qué hay que salvar ese matrimonio? ¿Por qué ese esfuerzo? Mira, si ese matrimonio se dañó por heridas que tú traías o que ustedes se hicieron, o heridas que ella traía, qué sé yo. Si ese matrimonio se dañó por esas heridas, ¿le vas a echar otra herida a tu vida? ¿Para qué le vas a echar otra herida a tu vida? ¿Para qué te vas a echar esa carga? O sea, llevas años cargando tu morral de pesares. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a echar otro morral encima del morral a seguir cargando? Esa es la vida que llevan muchas personas. Esa es la vida que llevan muchas personas. Y ya que mencioné a la samaritana, pues ya sabes lo que hacía la samaritana, ¿no? Fracasó esta relación con este hombre. What do I do? ¿Ahora qué hago? Buscar otro. Y le dice Jesús, cinco has tenido. Y el que tienes ahora, tampoco es tu marido. ¿Cuántos morrales quieres cargar? Por eso digo que la solución no es huir, la solución es convertirnos. Y la solución es volver a Cristo y la solución es pedir sanación. Esa sanación Dios la puede dar de muchas maneras. Esto también quiero advertirlo. Dios puede hacer sanaciones instantáneas. Dios puede hacer sanaciones que podemos llamar milagrosas. O Dios puede hacer un camino de sanación, que eso también es válido. La Biblia nos dice, al médico también lo hizo Dios. Eso también es válido. Lo importante es que nosotros nos pongamos en la ruta de la sanación. Lo importante es que nosotros nos dejemos encontrar por él. Ponte al alcance de Cristo. Esa frase me encanta. Ponte al alcance de Cristo. Ponte al alcance de Cristo. El capítulo sexto del Evangelio según San Lucas, nos cuenta que mucha gente, cuando ya sabían quién era Jesús, se acercaban a él y dice la escritura, que esta imagen a mí me impacta. Dice, se le echaban encima. O sea, tú te imaginas la montonera que se armaba y la gente se le echaba encima tratando de tocarlo. Y explica el evangelista San Lucas, porque de él salía una fuerza que los curaba a todos. De él salía una fuerza. Y ahora yo tomo esa frase del Evangelio de San Lucas, capítulo sexto, y agrego algo. Hago un pequeño cambio. No es que de él salía, es que de él sale. De él sigue saliendo, de él sigue brotando una fuerza que es capaz de convertirnos, que es capaz de sanarnos, que es capaz de liberarnos. De él sale esa fuerza. Y esa fuerza que sale de él y que nos sana a todos, es la que necesitamos. El evangelista San Marcos nos cuenta que una vez Cristo tuvo una sesión impresionante de milagros. Impresionante, en la ciudad de Cafarnaún. Por eso después Cristo se quejaba de que la gente de Cafarnaún no se había convertido. Una impresionante sesión de milagros allá en Cafarnaún. Y nos dice que Cristo curó toda dolencia. Toda dolencia. Traduzco yo. No hay problema que le quede grande a él. La Biblia nos cuenta que hubo casos que les quedaron, o sea, que fueron demasiado grandes para los apóstoles. Por ejemplo, una vez había un niño que estaba poseído y lo llevaron donde los apóstoles, y los apóstoles no pudieron hacer la liberación. Como decimos popularmente, les quedó grande, no la lograron. Pero Jesús, a Jesús nada le queda grande. Y hay tres razones por las que debemos saber que a Jesús nada le queda grande. Tres razones muy importantes. La primera la tenemos en Colosenses capítulo primero. En Colosenses capítulo primero dice la palabra de Dios, es la carta de San Pablo. Dice la palabra de Dios. Todo fue creado por él y para él. Por él y para él. Primera razón por la que nada le queda grande a Cristo. Porque todo fue creado por él. A través de su palabra, el Padre Celestial nos ha creado a cada uno de nosotros. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. También dice la Escritura. Somos suyos. Nosotros somos suyos. Y si nosotros le pertenecemos a él, si nosotros somos suyos, él es el que mejor nos conoce. Por eso también dice la palabra de Dios en otro lugar. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Él modeló cada corazón. Las cosas que tú no entiendes de ti, él las entiende. Los dolores para los que tú ni siquiera tienes nombre, él los conoce. Lleno de admiración decía alguna vez San Agustín. Es que tú estás más adentro de mí que yo mismo. ¿Qué frase, ah? Estás más adentro de mí que yo mismo. Entonces, primera razón por la que ningún pecado, ningún problema le queda grande a Cristo. Porque nosotros fuimos hechos por él. Por él. Por él significa ahí. Ese por significa a través de él. A través de él fuimos hechos. Cristo es la palabra de Dios Padre a través de la cual se hicieron todas las cosas. Y por eso dice otro salmo. Él lo dijo, Dios lo dijo. Él lo dijo y existió. Él lo mandó y surgió. Todo fue hecho por él. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Entonces, realmente el que sabe bien quiénes somos y el que sabe bien qué es lo que vivimos y qué es lo que nos hace falta. O como se dice algunas veces, el que sabe bien dónde nos aprienta el zapato, es él. Él sí que lo sabe. Entonces, por eso a Cristo no le queda nada grande. Segunda razón. Nada le queda grande a Cristo por lo que dice Mateo capítulo 28. Dice nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles y en persona de ellos a nosotros. Dice Cristo nuestro Señor. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Ahí lo tienes. Si le ha sido dado todo poder, quiere decir que no hay ningún poder que esté por encima de él. Y yo he visto eso. Yo he visto a gente perdonando terroristas. Eso me impactó mucho cuando yo vivía en Irlanda. Un matrimonio, incluso recuerdo el apellido, pero vamos a no decirlo aquí. Un matrimonio envió a su hija para unas vacaciones junto con unas compañeras. Enviaron a la hija o a sus hijas, estos matrimonios. Las enviaron de vacaciones a Turquía. Turquía es un destino turístico muy querido por muchas personas. Tiene muchísima belleza. Bueno, ya ustedes saben, ese puerto, esas playas. Y allá estaban estas chicas que estaban festejando que habían terminado su carrera. Habían recibido su grado. O como dicen en algunos países, se habían recibido de médicas. O de... Creo que era medicina lo que habían estudiado. Estando en Turquía, siendo absolutamente inocentes, un ataque terrorista. Ustedes saben que eso es lo asqueroso del terrorismo. Que siempre cae sobre los inocentes. Entonces, un grupo extremista de Turquía, pues, se les ocurrió poner una bomba y mataron a esta chica. Es la muerte absurda. Es la muerte cruel. Es la muerte injusta. O sea, uno siempre se revela frente a la muerte. Pero una muerte de esas... O sea, que un loco terrorista te mate a tu hija, a tu hijo. O sea, imagínate eso. Y ellos dieron una declaración pública. Y eso se publicó en los diarios de Irlanda. Donde yo vivía en aquella época. Y decían... Nosotros no reclamamos ni esperamos venganza. Lo único que queremos es que la muerte de nuestra hija sirva para que se sepa lo absurdo que es el terrorismo. Somos creyentes. Y en el nombre de Dios perdonamos a los que mataron a nuestra hija. ¿Cuánta fe hay que tener para decir esas palabras? En el nombre de Dios perdonamos a los que mataron a nuestra hija. El cadáver fue llevado allá a Irlanda. Y estos papás tuvieron que pasar por ese dolor infinito. ¿Por qué te estoy contando esa historia? Porque yo digo, ¿qué tiene que pasar en el corazón de una persona para que pueda hablar así? O sea, imagínate cuánto Dios. ¿Cuánto Dios hay en un corazón que logra decir esas palabras? ¿Y eso qué demuestra? Que Dios está vivo y que Dios está por encima de todo. Y eso es impresionante. Como Martín de Porres, como Santa Vaquita, aquella que se escribe con B grande. Canonizada por el Papa Benedicto. Una esclava negra que fue maltratada, vendida, abusada. ¿Qué no le hicieron? Un espejo de caridad. Dios es más grande. Entonces, ¿por qué Cristo puede con tus problemas? Respuesta. Primero, porque todo fue hecho por Él. Segundo, porque nos dice la Escritura. Lo dice el mismo Cristo en el Evangelio de Mateo. Me ha sido dado todo poder. Entonces, en la oración con la que vamos a cerrar esta predicación, en esa oración vamos a apelar a esa palabra del Señor. Y le vamos a decir a Jesús, mira, tú que dijiste esa palabra, haz la realidad aquí. Y para eso que necesito, necesito que tú le digas al Señor en tu corazón, tú eres más grande, más grande que lo que me hizo daño a mí. Y cada uno de nosotros tiene que pensar qué es lo que le ha hecho daño. Algunos de ustedes tal vez han tenido dolores muy fuertes. Dolores que casi no se pueden poner en palabras. Pero te quiero decir que por encima de ese dolor está el poder de Cristo. Estaban matando a un hombre llamado Esteban. Es el primer mártir de la Iglesia Católica, San Esteban. Lo estaban matando y tal vez recuerdas cómo lo mataron. A piedra. Y matar a piedra significa apuntarle al cráneo, reventarle el cráneo a la persona para que se muera. Pero mientras tanto despedazan el resto del cuerpo. Lo descoyuntan, lo fracturan, lo revientan, le revientan la cara. Estaban matando a piedra, Esteban. Y mira las palabras que dice. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. ¿Cómo puede alguien orar así? Ahí lo tienes. Es la prueba de que Cristo está por encima. Que Cristo es más grande. Más grande que cualquier dolor. ¿O es que tu dolor es peor que morir a piedra? ¿O es que tu dolor es peor que las humillaciones? ¿O las violaciones? ¿Las múltiples violaciones que sufrió una mujer inocente como aquella santa africana? Yo creo que ser uno muy arrogante es decir. No, mi dolor es más grande que todos los dolores. No, digas bobadas. Todos hemos sufrido, pero tu dolor no es más grande que el poder de Cristo. No es. Y él está dispuesto. Acuérdate de aquellos náufragos. Aquel hombre murió a dos metros del agua que le iba a salvar la vida. Pero es que él no sabía dónde estaba el agua. Tú sí sabes. Tú sí lo sabes. Entonces, vayamos a la fuente de agua viva. Estamos en las razones por las que el sacrificio de Cristo y el amor de Cristo tienen poder para sanar cualquier corazón. Y estamos viendo, primera razón, porque todo fue hecho por él y para él. Segunda razón, porque ha recibido todo poder en el cielo y en la tierra. Y la tercera razón es por el valor infinito que tiene su sangre. El valor infinito que tiene la sangre de Cristo. Sangre, como dice Santa Catalina de Siena, fue derramada con tanto fuego de amor. Esa sangre, ¿cuál es el valor de esa sangre? ¿Cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? Su valor no se puede poner en palabras. El mismo Cristo describió cuánto vale su sangre. Porque en la última cena dijo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y bebed, dijo después. Tomad y bebed. Este cáliz, este cáliz, este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Ese es el valor que tiene la sangre de Cristo. El valor de la sangre de Cristo es ese. Es el valor de destruir el poder que tenía el pecado. El que lo vio claramente desde el principio fue Juan Bautista, que tenía sus propios discípulos y que teniendo sus discípulos, vio a Cristo que pasaba y lo señaló y dijo, Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y te digo una cosa, en el fondo todas las heridas que tú y yo podemos tener, todas vienen del pecado. Por ejemplo, lo que contaba de estos santos que han sido humillados. Por supuesto que la persona que humilla a otro ser humano está cometiendo un pecado. Por supuesto, la persona que abusa de otro ser humano está cometiendo un pecado. En el fondo todas las heridas son resultado del pecado. Pero hay uno que se llama Jesucristo. Y de ese Jesucristo decimos que es el Cordero de Dios. Cordero de Dios que ¿qué? Quita el pecado del mundo. Y si Él quita el pecado del mundo, Él quita el poder. ¿En qué momento te volviste egoísta? ¿En qué momento te volviste agresivo? ¿En qué momento te volviste irritable? ¿En qué momento te volviste celoso? ¿En qué momento te volviste envidioso? ¿En qué momento te volviste adúltero? Todo eso es pecado. Fruto del pecado de otros. Y fruto de tu propio pecado. Pero hay uno que se llama Jesucristo. Y Él es el que quita el pecado del mundo. A mí me gusta pensar esa frase añadiendo la palabra poder. Jesucristo es aquel que le quita el poder al pecado. Porque la persona que está herida en el fondo está bajo poder del pecado. Bajo poder del pecado. Y normalmente la persona que está herida, hiere. La persona que recibe injusticia, trata con dureza y muchas veces con injusticia a otros. Yo como sacerdote he tenido que tratar a muchas personas. Que han sufrido abusos. Y les quiero decir que con bastante frecuencia la persona que ha recibido, luego lo hace. Por eso te dije antes, hay que romper la cadena. Vamos a romper esas cadenas. Vamos a terminar esta jornada haciendo una oración en esa dirección. Sabemos dónde está el agua viva. Sabemos dónde está. Tú y yo sabemos dónde está el agua viva. Entonces, vamos allá. Vamos allá. Y vamos a pedirle al Señor esa agua viva. Que no se muera de sed mi matrimonio. Que no se mueran de sed de amor mis hijos. Que no se muera de sed mi esposa. Que no se muera de sed mi papá. Ustedes saben que hay papás que están sufriendo por falta de amor de los hijos. Y precisamente una de las consecuencias del egoísmo y del individualismo. El individualismo es un nombre moderno que le damos al egoísmo. Una de las consecuencias del egoísmo es que deja morir de sed. Todos tenemos sed de amor. Todos tenemos sed de atención. Y es muy duro cuando unos abuelos nunca reciben un saludo de un nieto. Es muy duro cuando unos hermanos nunca reciben un saludo de otro hermano. Es muy duro cuando unos papás sienten que criaron a los hijos. Y que no les dan ni siquiera la hora, como se dice en mi país. Hermanos, nos estamos muriendo de sed en este mundo. Nos estamos muriendo de sed, sed de amor, sed de comprensión, sed de compañía, sed de escucha. Sed de escucha. Por eso nos dice tantas veces el Papa Francisco que tenemos que aprender a escuchar. Y por eso también nos dice que tal vez el peor pecado de nuestro tiempo es la indiferencia. Hermanos, vamos a pedir ese milagro, ese milagro del agua, del agua espiritual, del agua viva. Vamos a pedir ese milagro. Lo necesitamos. Pongámonos de pies y vamos a pedir ese milagro. Hay una canción que tiene un predicador muy famoso, puertorriqueño de nacimiento, pero lleva muchísimo tiempo aquí en Estados Unidos. Seguro algunos de ustedes lo han oído, se llama Neil Vélez. Y hay una canción que él tiene que me encanta, donde él dice Dios es capaz. Dios es capaz de hacer lo que dijo que haría. Dios es capaz. Dios puede con tu enfermedad. Dios puede con tu dolor. Tu dolor no le queda grande a Jesús. Acuérdate, por él se hicieron todas las cosas. Acuérdate, él recibió todo poder en el cielo y en la tierra, ya resucitado. Y acuérdate, el valor de su sangre es infinito y rompe cadenas. Te confesamos, Señor. Te confesamos y te proclamamos como capaz. Tú eres capaz. Tú eres capaz, Señor, de romper las cadenas. Tú eres capaz de sanar. Hoy venimos ante ti, Señor, con la humildad de aquel leproso que dijo, Señor, si quieres, puedes sanarme. Límpiame de la suciedad de mis pensamientos vanos. Límpiame de la suciedad de los juicios falsos que me atreví a pensar y que me atreví a repetir. Límpiame, Señor, de la suciedad de las acciones de las que hoy me avergüenzo. Limpia mi boca, Señor, como limpiaste la boca de Isaías con un carbón encendido. Limpia mis ojos, Señor, como limpiaste aquel ciego de nacimiento al que enviaste a la piscina de Siloé. Limpia, Señor, mis ojos. Porque yo estoy viendo las cosas mal. Porque a veces veo peligro donde no hay peligro. Y a veces no veo el peligro cuando sí lo hay. Limpia mis ojos. Limpia mi imaginación. En esta oración, hermanos, vamos a seguir la secuencia de la misa. ¿Te acuerdas que en la misa decimos pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión? Vamos a seguir esa secuencia. Y por eso te pedimos, limpia la lepra de nuestros malos pensamientos. Límpianos. Esos pensamientos de derrota que tenemos. Esos pensamientos de no voy a poder hacer nada. Esos pensamientos de ya todo está perdido. Esos pensamientos de ya mi esposo no cambia, ya mi esposa no cambia. Esos pensamientos son basura. Y esos pensamientos tienen que acabarse. Rompe, Señor, esos pensamientos. Rompe esa mentira que nos hace tanto daño, Señor. Rompe y limpia esos pensamientos. Rompe, Señor, los pensamientos y limpia nuestra mente de los pensamientos de venganza. Esa manera diabólica de pensar. A mí me la hicieron, yo la voy a hacer también. Eso es del diablo. Limpia, Señor, nuestros pensamientos de todo deseo de venganza. Limpia, Señor, nuestros pensamientos de toda vulgaridad, de toda obscenidad. Si alguno de los aquí presentes en algún momento ha estado dándole sus ojos a las imágenes obscenas de la pornografía, este es el momento para pedirle al Señor, límpiame de todo eso. Si prestaste tus oídos para escuchar música asquerosa, que ofende al corazón de Cristo, este es el momento de decirle, limpia mis oídos, limpia mi corazón. Libérame, Señor, de todos esos pensamientos. Si tú prestaste tus ojos o tus oídos para cosas de esoterismo, de brujería, de nueva era, de cualquier cosa de esas, pídele al Señor, limpia, Señor, mi mente, limpia mi cerebro. Quiero ser sano, Señor, por el poder de tu nombre. Yo quiero ser sano. Yo quiero liberarme de todo eso, pero solo tú podrás liberarme. Límpiame de todo eso, Señor. Limpia, Señor, ahora pasamos a las palabras. Limpia las palabras mentirosas que dije. Límpiame, Señor, de las acusaciones que solté simplemente como expresión de mi miedo. Porque muchas veces, cuando acusamos, lo que estamos mostrando es el miedo que tenemos. Límpiame, Señor, de ese miedo. Haz, Señor, que yo pueda hablar con verdad. Todavía mejor, que pueda hablar con misericordia. Haz que mis palabras edifiquen. Que yo pueda ser obediente a lo que dijo San Pablo. Que no salga de la boca de ustedes palabra desedificante. Sino la que conviene para la conveniente edificación de los santos. Limpia mi boca. Dije mentiras. De alguna manera también pertenece a nuestra boca lo que escribimos en los chats. Oye, hay personas que están cometiendo infidelidades a través de las redes sociales. Hay personas que juegan con los sentimientos. Hay personas que cometen infidelidad a través de los chats. Limpia mi teléfono celular, Señor. Límpialo. Purifícame. Destruye el poder del pecado en mi teléfono celular. Destruye el poder del pecado en las palabras que yo digo. Y ya que con la boca he cometido tantos pecados. Haz que yo tenga la humildad y la honestidad. Para abrir mi boca también cuando hay que pedir perdón y decir me equivoqué, perdóname. Dale a mi boca la verdad. Dale a mi boca la sinceridad. Limpia esta boca, Señor, para que sea agradable a ti. Esta es la boca con la que recibimos la Sacratísima Eucaristía. Esta es la boca con la que comulgamos. Señor, si mi boca te va a recibir a ti, que sea un lugar limpio, un lugar que sea agradable para ti. Limpia mi boca. Sáname. Sáname de las palabras tontas que he dicho y de las palabras injustas que me han dicho. Sáname. Sáname de esas palabras. Eso que me decía tal vez mi papá, tal vez mi mamá, tal vez un profesor. Eres un inútil. No se puede esperar nada de ti. ¿Qué pérdida de tiempo tú? Tú, límpiame, Señor, de todo eso. Rompe esas cadenas. Trae tu divina gracia. Lávame. Lávame y purifícame, Señor. Yo no quiero seguir cargando un morral. Yo no quiero seguir cargando una pesada mochila, Señor. Yo quiero entregarte mi carga y quiero ser libre. Señor Jesús, quiero pedirte que me liberes, que me liberes de las malas obras que he realizado. Yo te invito, hermano, a que en este momento tú pienses en tus manos y las mires. Y pienses lo que tú has hecho con tus manos. ¿Para qué te han servido esas manos? Un día un sacerdote hizo una predicación impresionante. Y decía, nos mostró una foto y decía, este hombre nació sin brazos por un problema genético. Si una operación maravillosa o un milagro de Dios le diera brazos, ¿cómo crees tú que Él utilizaría esos brazos? ¿Qué haría Él con esas manos? ¿Para qué te han servido tus manos? ¿Qué has hecho con tus manos? Piensa en tus pies. ¿A dónde te han llevado tus pies? Piensa en lo que has hecho con tus pies. Piensa en lo que has hecho con tu cuerpo. Y sí, hoy hay que pensar, ¿qué he hecho yo con mi sexo? ¿Qué he hecho yo con mi sexo? ¿Eso que yo he hecho es agradable a Dios? Piensa en lo que Dios te dio sexualidad. ¿Cómo la has vivido? ¿Con pureza, con humildad, con amor, con entrega, con fidelidad? ¿O cómo la has vivido? ¿Qué he hecho yo con mi sexo? Cada uno tiene que responder ante Dios. Por eso, Señor, sánanos. Sánanos de los estigmas, del pecado, de las huellas que el pecado dejó en nosotros, en nuestro cuerpo. Sánanos. Límpianos. Libéranos. Y por último, Señor, queremos pedirte los pecados de omisión. Señor, sánanos de todo el bien que no hemos hecho. Hay gente que estaba esperando ayuda de nosotros y nunca la recibió. Hay gente que hubiera podido recibir un buen consejo y nunca se lo diste. Hay gente a la que le hubieras podido hacer bien, pero estabas demasiado ocupado. Y a veces esa persona a la que le podías hacer bien, es tu papá, al que nunca llamaste y se murió. Es tu abuelita que hubiera sido feliz de escucharte y se murió. Es ese amigo que tenía un cáncer y que hubiera querido recibir una visita tuya y se murió. Piensa, piensa cuántos pecados de omisión tenemos. Y piensa también cuántos nos han fallado a nosotros. Señor, ven a colmar nuestros vacíos. Señor, sánanos de nuestros vacíos. Todo el bien que no nos hicieron y que sí esperábamos. Tal vez te hizo falta un abrazo de papá. Tal vez te hizo falta un abrazo de mamá. Tal vez te hizo falta que tu papá algún día te dijera que bien lo hiciste, hijo. Hay papás que son tan duros que nunca sueltan esa frase con los hijos. Dios, si tienes esos vacíos, este es el momento de decirle al Señor, lléname, cólmame, sáname, confío en ti. Alabado seas, Jesús. Ponemos en este momento toda nuestra vida ante ti. Yo no puedo enumerar aquí todas las enfermedades, porque también hay enfermedades físicas, y enfermedades emocionales y mentales, y enfermedades espirituales, y no puedo nombrarlas todas. Pero hoy te decimos, como te dijo el apóstol Pedro, Señor, Tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Tú sabes que te necesito. Te necesito, Señor. Te necesito. Trae, 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 Señor, la libertad. Trae, Señor, la salud. Bendice a este pueblo que te ama y que te busca. Bendice, Señor, a esta hermosa asamblea. Bendice a estos hombres. Dales la sanación. Haz que puedan recuperar el verdadero rostro masculino. Ese rostro que brilló con tanta intensidad en San José. Bendice a estas mujeres. Haz que puedan reflejar el verdadero rostro de lo que es ser mujer. Una mujer llena de sabiduría y de belleza. Llena de serenidad, que mira el futuro con confianza, como dice el libro de los Proverbios. Alabado seas por esta asamblea. Trae, Señor, tu bendición con tus santos ángeles. Trae tu bendición a campo, a Señor, en medio de nosotros. Acampa en medio de nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque el día termina. Así te dijeron los discípulos de Emaús. Y así te decimos nosotros. Quédate con nosotros, Señor, porque el día se acaba. Quédate con nosotros, Señor, porque la vida se va. Quédate con nosotros, Señor, y haz tu obra perfecta para que mañana al despertar podamos decir, Cristo resucitó y yo también. Cristo resucitó y mi matrimonio también. Cristo resucitó y mi familia también. Cristo resucitó y yo también. Cristo resucitó y yo también. La gloria para Jesús. Dale un aplauso a Jesucristo.